¡Dulce o truco! ¡Qué bien! ¡Un dulce! Oye, ¿quieres crear un disfraz conmigo? ¡Sí! Disfrazemos a Kia como un unicornio. ¡Wow! ¡Me encanta este pequeño cuerno! Su cola tendrá que ser un poco más larga. Le ponemos alas. Y como toque final, todo se ve mejor con colores del arco iris. Disfrazarse es muy divertido, ¿verdad? ¡Gracias!